¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu Qubot R19. Para eso hay que entrar en la cámara. Y aquí, para activar el temporizador, tenemos que pulsar aquí en el icono de los ajustes. Y aquí tenemos el temporizador. Cuando pulsamos en ello, se muestran unas opciones. Esas quieren decir que la foto saldrá en 2, 5, en 10 segundos desde el momento en que pulsemos. Vamos a elegir, por ejemplo, los dos. Ahora volvemos, sacamos la foto, vemos una cuenta atrás. Y cuando llega cero, se saca la foto. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!